Mi fan bravísimo, más allá de la autoestima, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades que de no tratarse en a tiempo pueden desencadenar otras problemáticas de salud y varias celebridades de la farándula nacional e internacional han compartido detalles de cómo por bienestar han tenido importantes transformaciones físicas, hoy resaltaremos algunos de ellos. Y empezamos por la actriz Paola Moreno, una mujer bellísima que siempre se sintió a gusto con su físico y a su alrededor le hicieron ver que era mucho más que una talla, sin embargo como ella misma dice gracias a un jalón de orejas médico entendió que no estaba sana, que debía hacer algo urgente para recuperar su salud y asegurar que su hija tuviera mamá para rato, es por eso que la artista se sometió a una cirugía que le permitiera eliminar el exceso de peso que la tenía enferma y más allá de estar delgada su verdadera prioridad era estar viva y sana. Para Carla Giraldo estar encerrada en casa a causa de la pandemia ocasionó un rápido aumento de peso porque sentía la necesidad de estar comiendo todo el tiempo, luego de subir un poco más de 20 kilos a causa de una ansiedad la actriz se puso en manos de los profesionales y ahora está más bella que nunca La protagonista de Lolita asegura que nunca rechazó su cuerpo y que emprendió la dieta del amor propio un proceso que le tomó años y asegura que valió la pena Desde que tiene uso de razón la actriz Chichila Navia siempre fue gordita luego del nacimiento de su primer hijo tuvo un gran aumento de peso que pensó no lograría eliminar Pese a esta situación llegó a su vida una doctora que le ayudó a entender que si cambiaba su mentalidad y además aprendía a comer podía no solo recuperar su figura sino ser fit un proceso que ha desarrollado durante varios años y del cual se siente orgullosa Otro artista que tuvo una gran transformación física fue el actor Andrés Parra quien tenía varios kilos de más y cuando su salud empezó a verse muy afectada tomó la decisión de hacerse una cirugía Esta fue mental pues gracias a la orientación de un especialista empezó con un estilo de vida saludable en el que la alimentación y la actividad física le cambiaron la vida Luego de este proceso tuvo que someterse a una cirugía para retirar el exceso de piel Según el actor esta intervención fue muy dolorosa pero dice que tener una buena salud no tiene precio Rebel Wilson también tuvo un importante cambio físico relacionado con la maternidad pero en su caso no por el tratamiento sino que motivada por convertirse en madre tuvo que empezar un estilo de vida saludable que le permitía congelar óvulos y de esta manera que fueran de la mejor calidad Por esta razón se sometió a un retiro en Austria en el que tomó conciencia de su estado físico y emprendió un camino hacia una nueva forma de alimentarse e implementó el ejercicio en su vida De esta manera logró perder más de 30 kilos que le han dado más que vitalidad Y cierro este especial con el actor Jonah Hills quien tiene sorprendidos a todos sus seguidores con su notable cambio de peso El actor está irreconocible, su cambio empezó en el 2016 cuando agobiado y preocupado por su salud decidió transformar su vida alimentándose bien y ejercitándose Sin embargo según el actor el secreto de su proceso ha sido la meditación Mi fan bravísimo espero que los haya inspirado esta nota Por ahora los invito a seguir disfrutando de lo mejor del entretenimiento con nuestro bravísimo de hoy Me despido desde el bello restaurante y delicioso restaurante Borgo ¡Tambi!